de la ciudad de la ciudad de Es un gusto saludarle nuevamente este jueves veintiséis de mayo. Es el momento para brindarle a usted toda la información local y regional de interés como solo lo sabe hacer primera línea la verdad de los hechos. Esta es la emisión del mediodía y es el momento indicado para que usted conozca los titulares. El sector de niñez y adolescencia analiza temas de salud e integridad y se prohíben campañas partidistas en el centro universitario de occidente y se dan a conocer los avances en el cambio de tarjetas de circulación y el sector analfabeta con voz y voto en las próximas elecciones. Esta y mucha más información tenemos preparada para usted durante estos treinta minutos. ¿Y qué le parece si iniciamos así nuestro bloque de noticias y la facultad de medicina de la universidad Mariano Gálvez inauguró la feria científica cultural educativa que se está realizando del veinticinco al veintiocho de mayo? En esta feria se pueden encontrar obras literarias, gastronomía, pintura y el objetivo es reunir a la sociedad y a los estudiantes de esta facultad para que mejoren sus conocimientos. Es parte de las actividades de promoción cultural y educativa que nosotros queremos desarrollar para promover en los estudiantes una nueva cultura, no solamente la ciencia médica es importante en la formación del estudiante de medicina, sino también es conocer parte de la identidad cultural que nosotros como quesaltecos y como guatemaltecos tenemos, es conocer que el arte también tiene que ser parte de nuestra vida, que la convivencia social también es parte de las relaciones interpersonales, como también el conocimiento de los libros que nos hacen parte de nuestra vida diaria para poder mejorar nuestra comunicación y nuestro aprendizaje día a día. En el Centro Cultural Efraín Recino se dio la apertura de la exposición de pintura con el motivo de la Feria Científica, Cultural y Educativa de la Universidad Mariano Galvez. Vieran que el día viernes a partir de las 19 horas vamos a tener la inauguración de la exposición con el Centro Estudio X, es un colectivo de artistas, pintores, quesaltecos, entre los expositores va a estar Rolando Aguilar, Haroldo Colloy, el licenciado Pedro Martínez, José del Busto, entre otros. También una actividad muy especial que vamos a tener ese día en la Galería Adrián Inés Chávez, es la inauguración de nuestras luces. Esta donación fue dada por el licenciado Pedro Martínez, conjunto con el Centro Estudio X y es por ello que se va a dar la inauguración de la exposición. Y para este viernes se inaugura la exposición de la agrupación artística Centro Estudio X, esto se realizará en Casano. La muestra que está siendo exhibida en las instalaciones del Centro Cultural Efraín Recinos, no sólo yo estoy participando sino también hay otros artistas destacados en nuestro medio, invitamos al público para que puedan asistir y nos puedan acompañar, que es muy importante ya que es de la formación del ser humano también conocer varias ramas artísticas, no sólo música, literatura, también poesía y en esta oportunidad pues compartir con ustedes lo que son las artes plásticas. El Centro Estudio X está ubicado en la avenida Jesús Castillo, en la zona 1 aquí de Cachatidango. Y sabía usted que el guatemalteco Luis Bon de 30 años fue considerado con más influyente en Latinoamérica debido al invento del CAPTCHA. Esta información ya la tenemos actualizada para usted en nuestro perfil de Facebook. Continuamos con más información y por quinto año se encuentra ya la Feria Colombiana instalada en el Centro Intercultural. Lo que ha destacado en la Feria Colombiana es la innovación y la variedad de productos, con la invitación de que los compradores lleguen al lugar. Se está atendiendo de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Tenemos una base de productos de calidad, por ejemplo, diferentes que puedes encontrar acá, porque la calidad es aparecido. Aquí mantenemos marcas, tenemos productos, por ejemplo, que son también la moda, por ejemplo, como el decorador de uñas, que hoy en día se fabrica un producto y inmediatamente sale lo que es, como llaman acá, chafa, ¿verdad? O sea, la copia. Nosotros mantenemos productos fabricados en Colombia, en Alemania, en Japón, como es la marca Premier. También tenemos productos fabricados, lógicamente, del Salvador. Y ha sido una variedad de productos que en realidad, pues, le dan un cambio a lo que es en realidad lo que encontramos en el comercio. Pues aquí se encuentran precios favorables, porque hay algunos que están en promociones, siempre hay promociones dentro de los productos. 26 al 2 de junio, ¿verdad? Ahorita andamos en una gira privada, está planeado por ahí un año, sí, para regresar por acá. Nos detenemos brevemente a volver. El sector Míñez y Abuelicen se analiza temas de salud y se prohíben campañas partidistas en el Centro Universitario de Occidente. Ya volvemos. Renzo, máxima blancura en cada burbuja de Oxfresh. Renzo, siente el perfume de la limpieza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!